El pasado 29 de abril se celebró un evento del DIF en Casa Jalisco en beneficio de alrededor de 600 niños con enfermedades crónicas o discapacidad. Al lugar asistieron el gobernador, su esposa y su hija. Había varios empleados del DIF, entre otros la directora del voluntariado, Ana Lucía Espinoza Peña. En las fotografías aparece al lado de Lorena Arriaga, la presidenta del DIF Jalisco y esposa de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. También sale en algunas detrás de la familia del gobernador. Espinoza Peña es hermana de la viuda de Jesús Gallegos Álvarez y al mismo tiempo presta nombres de las empresas que desarrolló en Texas el secretario de Turismo asesinado el 9 de marzo en la zona de Puerta de Hierro, en Zapopan, Jalisco. A su nombre está una de las empresas vinculadas con el desarrollo Greatlands o 12 Oaks en las inmediaciones de Houston, Texas. Y su exesposo, Ignacio Navarro Álvarez, es director de Grupo Inver, una de las empresas del consorcio de Gallegos Álvarez en México y que aparece como una de las desarrolladoras de Greatlands. También exprestan nombres en al menos tres de las empresas tejanas del secretario abatido. En la presentación del proyecto inmobiliario en las páginas de sociales aparecen varios constructores beneficiados en la administración de Guadalajara del hoy gobernador. Inver Constructora e Inmobiliaria, la empresa de la que es director Navarro Álvarez, fue la que comercializó la mayoría de los proyectos en la zona metropolitana de Guadalajara del secretario abatido. Por otro lado, al evento del 29 de abril en Casa Jalisco también asistió la suegra de Gallegos y madre de Ana Lucía Espinosa, Teresa Peña de Espinosa. Incluso antes del asesinato del exsecretario de Turismo, personajes que asistieron a eventos del DIF con Lorena Riaga refieren que la propia viuda, Teresa Espinosa Peña, acompañaba a la esposa del gobernador. Ahora que la Fiscalía General del Estado apuntó la investigación al lavado de dinero, valdría la pena que se consultara a la empleada de la esposa del gobernador. Convendría que explicara sus negocios con su cuñado Jesús Gallegos y que el propio gobernador aclarara. ¿Cómo es que conoce a varios familiares de Gallegos Álvarez y refiere no conocer a quien fuera su secretario de Estado? Gracias por ver el video.